Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi querido corteturo y vecino. Hoy en un nuevo video vamos a hablar de la nueva incógnita que ha surgido en este último minuto. Que me imagino que para la mayoría de los hinchas de la selección chilena es una felicidad, ¿sí? Sin menospreciar a nadie, ¿sí? Pero debido a su lamentablemente malo resultado que deja triste a todo un país. Bueno, en síntesis, el DT o quizás ya ex-DT de la selección chilena está a un paso de firmar para la selección colombiana de fútbol. O sea, para que él se vaya. Y la incógnita es, ¿quién será o quién puede ser el siguiente DT? Bueno, estábamos claros que el último mal resultado con la selección de Venezuela, el que pierde por primera vez en Venezuela por los puntos. Pero eso fue algo que concretó más esta decisión. Y entonces, ¿qué nombre? La pregunta es, ¿qué nombre dejarías tú como para que pueda ser el siguiente DT de la selección chilena? Mi nombre podría ser José Néstor Fregemann o Ariel Holland. Ariel Holland es actualmente entrenador del Club de Deportes de la Católica, ¿sí? Uno de esos podría asumir al mando. Si tiene algún nombre, por favor, déjalo aquí, ¿sí? Y ojalá que después con esto volvamos a ser la selección chilena que éramos antes. La selección bicampeona, la selección mundialista, la que le ganaba a buenos rivales, la selección ofensiva, ¿sí? Y todo eso, ¿sí? Deja los nombres, por favor, aquí en tus comentarios.